Hola, ¿qué tal amigos de Zona Franca? Mi nombre es Carmen Martínez y les presento la información más relevante de este lunes. La falta de recursos humanos y materiales por parte de la Fiscalía General del Estado no permite que la Agencia de Investigación Criminal clasifique para fines estadísticos los crímenes que se registran en la entidad. Y es que los elementos ministeriales podrán resolver asesinatos y aprender delincuentes, pero no ordenar y presentar sus reportes de manera de que la ciudadanía pueda conocer más sobre sus intervenciones como detectives. Lo anterior se descubrió al solicitar información detallada sobre el registro de acontecimientos dolosos y el número de víctimas, hombres y mujeres, que se han acumulado durante los últimos 10 años. El pasado 11 de diciembre se cumplieron 3 años de las manifestaciones y peticiones de la comunidad estudiantil a la Universidad de Guanajuato, donde se expusieron varios casos de presunto abuso sexual por parte de los profesores y casos de discriminación y seguridad que se requerían atender. Desde hace 3 años, la máxima casa de estudios dio de baja a 4 de los 7 profesores acusados por parte de la comunidad estudiantil. Pero además de las bajas, también se hicieron otras series de peticiones que están en proceso. De acuerdo con el documento de seguimiento del convenio por parte de la universidad, una de las peticiones que más avances presentó, al menos hasta el año pasado, fue la participación de la dirección del Colegio de Nivel Medio Superior y el estudiantado en las mesas directivas de la 11 ENMS, para reforzar el problema de seguridad y violencia. Personas en situación de calle se exponen a sufrir todo tipo de muertes en donde las comorbilidades, los homicidios dolosos y hasta los accidentes de tránsito y los incendios están de por medio. De acuerdo al conteo que realizó Zona Franca, en el 2021 y 2022 se han reportado la muerte de al menos 14 indigentes y pepenadores en León, la mayoría de ellos en este año. La mañana del jueves 8 de diciembre, en el segundo piso de una casa muestra en abandono de fracciones del alto, fue localizado el cuerpo de un indigente que fue asesinado a balazos. Quédense pendiente de todo nuestro contenido e información a través de zonafranca.mx o a través de nuestras redes sociales y más tarde vean el bloque que les preparaba Nia Jaramillo.